Señor Ayuso, la sanidad madrileña está a punto de colapsar por culpa de su gestión. La primaria abandonada, las urgencias colapsadas y casi un millón de madrileños en lista de espera. El 82% de los madrileños tienen que esperar más de 48 horas para ver a su médico de cabecera y seis de cada diez esperan más de una semana. Pero esto no son solo números. Son madres preocupadas por la fiebre de sus hijos, son horas con migraña en la sala de espera de un hospital, son familias angustiadas durante meses para tener una cita en neurología para saber si tu padre tiene Alzheimer. Y claro, ustedes dirán que no hay profesionales. Lo que pasa es que ustedes los expulsan, como al médico de tarde del Centro de Salud de Sol de Villa, de aquí, de Vallecas, que tenía que atender a 90 pacientes en un solo día. Y por casos como esos, precisamente, nueve de cada diez médicos que terminan el MIR en familia, se van de Madrid. Señora Ayuso, sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas, porque aquí lo recoge la policía municipal. Y leo, si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital, no hubiera habido tantos fallecidos. Y tienen el descaro de presumir de que un juzgado de Parla ha archivado su causa cuando tienen más de 150 que de ellas abiertas por su gestión en la residencia. Veo que está haciendo méritos para intentar ser también ministra del Gobierno. Venga. Habla sin total humanidad, como han hecho durante todos estos años. Silencio, señorías. Y la verdad y las víctimas de la pandemia. Silencio, señorías. Y saben lo peor que ustedes saben que la gestión que realizó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta. Y no lo soportan. Y de una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear. Las primeras decisiones, las más importantes que tomó mi Gobierno, las tomó con ustedes delante. Porque eso es democracia. Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España en la que el Gobierno de Sánchez no hizo nada. No tomó ni una decisión. No sabía ni por dónde empezar con una alerta sanitaria mundial. Y tuvo que ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma, quien cerrara los colegios y quien empezó a tomar las primeras decisiones. ¿Y sabe lo primero que hizo el Gobierno de Sánchez? Es decir, ustedes al completo nos privieron incluso a las comunidades autónomas comprar material sanitario. Y cuando 15 días más tarde no podían más y no podían tomar una sola decisión, vino el señor Iglesia a decir que iba a tomar el mando porque era su responsabilidad. Y no hizo absolutamente nada. Se dio la rueda de prensa y se fue a su casa a jugar a la PlayStation. ¿Y sabe usted lo que ocurrió? Que mi Gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo. Y traer el material sanitario solo. Y ponerse a trabajar con la policía. No instancias de la policía. Fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo. Y tuvo que entrar en la residencia a saber lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señora Bernardo. Muertos en todas partes. En las casas, en los hospitales, en las residencias. Todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Y ustedes, sin ningún tipo de humanidad, le niegan la verdad a todas las personas que han fallecido en España entera. Silencio, señora Bernardo. En España entera. No les importan los fallecidos que ha habido en el resto de comunidades autónomas, donde en porcentaje, en las residencias, ha sido muchísimo más. Y la justicia no se ha dado la razón hasta en 19 ocasiones. Y dimos todo por salvar esta situación. Y ustedes están solo al titular y al descrito, porque no tienen ni corazón, ni humanidad, no tienen ninguna dignidad. ¿Qué es lo que les falta? Dignidad. Gracias. Responda, presidenta. Si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer. Pero, o sea, no me lo diga a mí. Dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos. Y desde Más Madrid les decimos a los familiares que no están solos, que la ciudadanía madrileña los apoya y que más pronto que tarde habrá justicia.